O problemas de la literatura, el tomarse la ficción en serio. Entonces, en este caso, no podemos tomarnos en serio la locura de Don Quijote porque es una locura ficticia, es una locura literaria. Y las locuras literarias son locuras de diseño, no son las locuras que nos ofrece la vida real. Es decir, un psiquiatra puede enfrentarse a una locura de diseño literario, pero no tendrá ni la misma característica, ni la misma dimensión, ni las mismas exigencias de diagnóstico o de solución médica que una locura literaria. Las locuras literarias son siempre extraordinarias, fantásticas, tienen una configuración articulada fabulosamente, sin embargo, las otras locuras no suelen ser así. Y suelen estar protagonizadas por personas, evidentemente enfermas, con trastornos patológicos, que no tienen ni la brillantez de las locuras literarias, que son obra de genios literarios que las transcriben en determinadas obras absolutamente fundamentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos igualarlo uno a lo otro. ¿Cómo podemos entonces interpretar o entender la locura en la literatura? Pues, en términos muy modestos y que no pueden buscar en la medicina una solución a esos planteamientos. De tal manera que, por lo que a mí respecta, yo hablaré de la locura de Don Quijote de la Mancha como un uso patológico de la razón. Un uso patológico de la razón. Los locos razonan, pero razonan patológicamente. Es decir, razonan de una forma que está dada a una escala muy diferente a como razonan otras personas que no viven en modo locura, sino que viven en otros contextos. Por otro lado, Don Quijote de la Mancha puede haber perdido la cordura, pero no la razón. Puede haber perdido la cordura, pero no ha perdido la razón. Entre otras cosas, porque razona de forma que, aunque resulte patológica, es extraordinariamente brillante y extraordinariamente luminosa allí donde a él le conviene que así lo sea. En ese punto. Entonces, digamos que ya estamos acotando lo que es la locura de Don Quijote. Por una parte, es una forma patológica de ser y de estar en el mundo. Hay una patología y, por otro lado, hay un autologismo, lo que vamos a llamar, siguiendo la filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico que está constituyendo el terreno sobre el que nos movemos, un autologismo. Es decir, que Don Quijote razona, como cada loco, con su tema, razona a su manera, razona conforme a sus propios códigos o conforme a la interpretación que él hace de cualesquiera otros códigos. En este caso, los códigos que toma como referencia son los códigos de la literatura caballeresca, que él utiliza como criterio, como plantilla, como formato para, desde ahí, convertir todo lo que está a su alrededor en materia que le sirve para desarrollar las iniciativas que a él le parecen oportunas en un determinado momento. Y todo lo que ocurre a su alrededor es una proyección, como dirían los miembros de la Escuela de Frankfurt, toda interpretación es una proyección. Bueno, pues en este caso, todo lo que ocurre alrededor de Don Quijote es una proyección para que él pueda justificar el desarrollo de sus iniciativas, que es defender a princesas menesterosas, desfacer entuertos, en realidad ni libera a ninguna princesa menesterosa, ni deshace ningún problema, sino que es una máquina generadora de múltiples y de infinitos problemas, uno detrás de otro constantemente. Entonces, vamos a distinguir aquí en la locura, en la locura literaria, cuando hablo de locura, hablo de locura literaria, no hablo de la locura en términos de psiquiatría, es decir, en términos del ámbito categorial de la medicina, porque entonces estaría confundiendo conceptos médicos con conceptos literarios. O sea, la medicina se ocupa de la locura en términos muy diferentes de los cuales se puede ocupar la literatura. ¿Por qué? Pues porque los enfermos que trata la psiquiatría no son ficciones, sino que son seres humanos corpóreos y operatorios. Entonces, vamos a situar la locura en lo que llamaríamos el espacio ontológico. El espacio ontológico que tomamos de Gustavo Bueno distingue tres ámbitos, un ámbito físico, un ámbito o un género físico, un ámbito psicológico o un género psicológico y un ámbito lógico o conceptual. Entonces, para que podamos nosotros entendernos muy rápidamente con estas nociones, vamos a decir algo muy simple. Desde un punto de vista físico, el agua es lo que nos sirve embotellado, es lo que desprenden las nubes cuando llueve, lo que nutre los mares, etc. Eso es el agua en términos físicos. En sus diferentes manifestaciones, agua dulce, agua salada, como diría la canción de Julio Iglesias, etc. Pero eso es lo que físicamente es el agua. Psicológicamente, el agua experimenta en cada ser humano las reacciones que la psique del ser humano en un determinado momento disponga. Es decir, desde los que puedan tener horror al agua porque no se quieran lavar, hasta los que tengan una relación patológica porque están obsesionados con evoluciones permanentes, o los que tengan sed y bebiendo serán saciados, etc. Y desde un punto de vista conceptual o lógico, el agua es H2O, en términos puros. Eso para entendernos. Entonces, si esto lo trasplantamos a otros contextos, a otros ámbitos, nos encontramos con que la locura puede ser una cuestión física. Es decir, puede ser una cuestión física ver gigantes donde hay molinos. Claro, eso naturalmente es un problema, porque, claro, si uno identifica una silla con una cucaracha, o es familiar de Gregorio Samsa o tiene algún problema. Pero, claro, nadie puede ir hoy día a un psiquiatra a decir, oiga, mire, es que mi hijo se ha convertido en una cucaracha. Porque eso, evidentemente, no es una ficción, a menos que esa persona tenga un problema psicológico, psíquico, que haya de tratarse. Y, claro, cuando uno tiene un compañero, un conocido, un colega que trabaja en psiquiatría, pues, naturalmente, accede con frecuencia a conocimientos de casos de esta naturaleza y del más variado pelaje. Pero a Don Quijote de la Mancha le ocurre con frecuencia este tipo de cosas. En un momento dado ve gigantes donde hay molinos, pero con anterioridad, Don Quijote, antes incluso de contratar, de alguna manera, verbalmente, porque no económicamente, los servicios de Sancho, no es que vea gigantes, es que se cree otro del que no es. Antes de decidir, incluso, una vez que ya ha decidido que es caballero andante, pero antes de decidir ser un caballero andante con escudero, él se identifica con baldovinos y con otra serie de personajes, vamos, tengo las citas, que haremos de esto en un momento dado. Ahora simplemente lo vamos a ir adelantando aquí. Pero es alguien que padece problemas de desdoblamiento o de multiplicación de personalidades. Es decir, es un hombre que trata de identificarse con lo que no es. Eso ya nos sitúa, incluso, no solo en una abolición psicológica, es decir, tratar de conseguir psicológicamente lo que no se es físicamente, sino que desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista conceptual, observamos que toda la locura de Don Quijote está fundamentada, está articulada en el código de los libros de caballerías. Es decir, la fuente de recursos que permite diseñar, construir y articular toda la paranoia de Don Quijote o toda la esquizofrenia de Don Quijote o todos los problemas psicológicos de Don Quijote, porque son varios hasta que de alguna manera se estabilizan e incluso al final se van disolviendo hasta su disolución. Todo esto se articula en el código de caballerías, en las normas del código de caballerías, en las novelas de caballerías, en el código del amor cortés, en el código de la milicia tardomedieval, etc. Digamos que ahí es donde Don Quijote encuentra, diseña, fundamenta y articula todo lo que, intelectualmente hablando, hace posible su locura. Y todo esto ocurre en términos, insisto, autológicos, porque inicialmente la locura de Don Quijote emana de sí mismo. Y ese sí mismo es Alonso Quijano. Porque, claro, no podemos olvidarnos que Don Quijote es un personaje construido por Alonso Quijano que es un personaje construido por Cervantes. Esto es muy propio del barroco, crear instancias intermedias entre el autor y su obra, entre el autor y sus lectores, entre el autor y sus personajes. Tengas en cuenta que Don Quijote es un personaje que no sabemos si se llama Alonso Quijano, Quesada o Quijada, siempre hay estas ambigüedades. Los narradores del Quijote son varios. Hay un morisco aljamiado, hay un que es el traductor del original escrito en árabe por un tal Cidiamete Benengeli que es un cronista y que en determinados momentos se queja de que el traductor no ha traducido bien determinados pasajes, lo cual es lógicamente imposible porque Cidiamete nunca ha leído la versión traducida al español por parte del morisco aljamiado y eso Cervantes lo cuela en diferentes capítulos como si algo así fuera posible, muy borjeanamente. Mucho antes de Borges en ese sentido. No en vano Borges rivalizaba con Cervantes en competencias literarias, pero bueno, esta es otra historia. Esta es una competencia entre ironistas. De tal manera que, insisto, la locura de Don Quijote está, como otro recurso cervantino, sometido a procesos de mediación que transforman constantemente lo que este personaje va experimentando a lo largo de toda la novela. Pero, insisto, siempre en términos de autologismo. De tal manera que tenemos estos dos criterios, lo patológico y lo autológico. Poco a poco iremos viendo que a lo largo del Quijote la autología de la locura se va convirtiendo en una dialogía porque cada vez más personas van formando parte y van divirtiéndose a costa del ejercicio de esta locura del propio Don Quijote. Cada vez son más los que participan en este juego. Pero lo que quiero decir aquí es algo que me parece importante y que ha subrayado un escritor como Gonzalo Torrente Ballester y que todo el mundo ya conoce. Torrente Ballester, como saben, escribió un libro que se titula El Quijote como juego, creo que en el año 75, si no recuerdo mal. Y en ese libro lo que viene a sostener es algo que creo que nadie expresó con tanta contundencia y claridad como Torrente en aquella ocasión. Y es que la locura de Don Quijote es una locura falsa. Es decir, Don Quijote no es un loco sino que es un cuerdo que interpreta el papel de loco. Es decir, que Don Quijote juega constantemente a interpretar el papel de un loco para de este modo ampliar las posibilidades de su libertad para hacer cosas que desde la cordura de ninguna manera podría hacer o de ninguna manera a nadie le estaría permitido hacer. Es una tesis que a algunas personas les convence es mi caso y otras a las que de ninguna manera les convence que es el caso de muchas otras personas. Sobre todo en un mundo como el de hoy que es un mundo de opiniones donde todo se reduce a opiniones entonces claro dicen, bueno yo opino lo contrario como si la opinión tuviera alguna relevancia la opinión no sirve absolutamente para nada por eso se puede dar libremente porque no sirve absolutamente para nada si sirviera para algo pues sobre ella actuaría la ley y aún así hay opiniones sobre las que también actúa la ley según contextos según momentos y según influencias. Lo cierto es que más allá de que estas cuestiones sean opinables porque la teoría de la literatura no es cuestión de opinión y la literatura es cuestión de opinión para aquellos que no saben sobrepasar la opinión pero aquí no podemos limitarnos a la opinión es decir estamos en Europa esto no es los Estados Unidos todavía no somos una provincia de los Estados Unidos todavía entonces la literatura no es una opinión en la docencia que se ejerce en la mayor parte de las universidades anglosajonas todo es opinable entonces ¿qué opina usted de lo que le ocurre pues no lo sé a Fausto o a Enguete o a Virgilio caminando por el infierno? bueno pero es que eso no es soluble en términos de opinión entonces aquí lo que tenemos es que interpretar qué razones hay para hablar de la locura como un instrumento de ficción ideado por Alonso Quijano y objetivado en el personaje de Don Quijote o para hablar de la locura como efectivamente una patología que construye Cervantes para tipificarla en un personaje como es Don Quijote de la Mancha es decir la locura como una interpretación que permite al presunto loco al falso loco ampliar los límites de su libertad frente a otras personas que precisamente por no padecer una locura no pueden hacer cosas que a un loco sí le está permitido hacer o lo contrario es decir alguien que en efecto pues sí padece una enfermedad o no la padece es lo que hay que lo que hay que aclarar porque el Quijote puede dar lugar a significaciones y a interpretaciones diferentes si nos tomamos en serio la locura del protagonista o si no nos la tomamos en serio es decir juego o enfermedad esa es la cuestión evidentemente muchos cervantistas se negarían siempre a aceptar que Don Quijote es un loco de ficción es un loco falso porque eso limitaría enormemente los estudios que ellos como cervantistas han hecho de la locura de Don Quijote que se la han tomado en serio entonces claro habrá mucha gente que no puede admitir de ninguna manera que se diga que la locura de Don Quijote es una falacia o es una mentira porque como es posible entonces mi obra queda invalidada porque toda mi obra se fundamenta en la locura de Don Quijote como si Don Quijote fuera un loco de veras un loco de verdad entonces claro naturalmente eso ya no se va a aceptar toda la obra de los que se han apoyado en Lacan o en Foucault quedaría completamente fuera de juego ¿por qué? porque se han tomado la locura en serio y claro no hay nada más ridículo que tomarse en serio la locura de un personaje literario porque insisto no es un ser humano claro es que el paso siguiente es ir al psiquiatra diciendo es que yo yo soy Raskolnikov ¿no? y bueno si tienen amigos psiquiatras hablen con ellos que todos tienen un paciente o una paciente que en un momento haya dicho que es Raskolnikov o uno de los hermanos Karamazov o Napoleón ¿no? pero vamos esto ocurre con frecuencia y cosas más insospechadas tengan en cuenta además que también Cervantes es un autor que no diré que colecciona locos pero es que en la literatura cervantina hay cada uno que Dios les libre de encontrárselo porque entre el licenciado Vidriera el coloquio de los perros el licenciado Peralta el alférez campuzano la cantidad de zumbados que pululan por el persiles y en las novelas ejemplares nunca faltan pero psicopatas de guante blanco porque el celoso extremeño que es un viejo repulsivo que vive ejerciendo la pederastia lo que hoy sería una pederastia descarada en el centro de Sevilla con un montón de niñas allí a las que soba asquerosamente y aparece como si fuera una criatura impoluta o sea Cervantes tiene la capacidad para ponernos por delante la mayor desfachatez del mundo y hacernos creer que se trata de una joya de 24 quilates en ese sentido de hecho no ha faltado gente que en estos tiempos que corren pues ha considerado a Don Quijote como el adalid de los derechos humanos y cosas por el estilo cuando Don Quijote es un fulano que o se dice lo que él acaba de decir o a bofetada limpia o sea que solo poner los derechos humanos a bofetada limpia bueno pues habrá gente que lo haga que no diré yo que no y no voy a mencionar a nadie no vaya a ser que me venga aquí la ONU encima a pedir explicaciones pero nunca mejor dicho pero en fin quiero decir que cuidado con Cervantes porque Cervantes nos la mete por donde quiera y no nos enteramos la literatura es una trampa para el que no sabe razonar entonces la cuestión de la locura es un tema muy serio como también el humor es un tema muy serio y aquí hago una cita con todo son palabras mayores esto se lo he oído a Luis María Anson quiero decir que seriedad estoy citando una gran autoridad en este contexto Luis María Anson dice que el humor es una cosa muy seria y si lo dice Luis María Anson es porque probablemente es verdad entonces cuidado con esto insisto gente seria yo siempre me apoyo en gente seria cuando hablo por eso siempre cito a Luis María Anson aunque hoy sea la primera vez que lo hago públicamente pero el por qué la locura fingida por qué la falacia de la locura porque es un eximente es un eximente muy importante es decir si Don Quijote actuara cuerdamente Cervantes acabarían la hoguera ¿por qué? hombre pues porque cuerdamente no se puede ir por los caminos de España apaleando curas diciendo lo que dice Don Quijote haciendo rosarios con trapos sucios de una ropa interior que no se cambió desde hace meses para hacer ceremonias completamente impúdicas en Sierra Morena porque no se puede liberar a galeotes que son pues eso los condenados por el rey en justicia a galeras es decir porque hay una serie de cosas que en serio no se pueden hacer y en broma naturalmente solo a un loco le está permitido llevarlas a cabo en ese contexto entonces ¿qué es la locura? pues la locura es un eximente hay muchas formas de exención de la ley muchas formas de quedar exento del cumplimiento de la ley al menos hay tres que son el fuero el juego y la locura claro durante el juego durante las fiestas durante las épocas lúdicas pues la vida normal se suspende se hacen cosas que normalmente no se hacen se hace más ruido del habitual que ya es decir se puede cortar el tráfico se puede suspender la actividad laboral a determinadas horas la gente juega ¿no? es decir el juego también es una cosa muy seria porque en el juego lúdicamente se enfrentan los seres humanos en condiciones que de otra manera pues utilizarían otros instrumentos de enfrentamiento pero el juego es una forma de limitar temporalmente y espacialmente es decir cronotópicamente las leyes una forma de sustraerse a las leyes pero claro el juego no puede durar toda la vida de hecho solo el tramposo se toma el juego en serio y claro cuando el tramposo se toma el juego en serio entonces ya interviene la ley otra forma de sustraerse a las leyes es el fuero el fuero es el privilegio es el derecho histórico es el considerarse pues que se dispone de un estatuto de aforamiento en virtud del cual uno puede hacer cosas que al resto de los mortales no le está permitido hacer ¿no? es decir hay aforados hay etcétera ¿no? es decir el aforamiento los privilegios etcétera entonces claro hay gente que puede hacer cosas que otros no pueden hacer en determinados contextos estamentales en determinados contextos geográficos o en determinados contextos temporales y la otra exención de la ley es la locura es decir el loco puede hacer cosas que los cuerdos pues de ninguna manera podemos hacer muchas veces habremos tenido conversaciones con gente a la que le decimos si tienes toda la razón del mundo porque con tal de no discutir se le da la razón a cualquiera el problema es cuando cuando dándole la razón a cualquiera perdemos libertad y entonces claro ahí hay que luchar como diría el propio don Quijote por boca de Cervantes o Cervantes por boca de don Quijote por la libertad Sancho se puede aventurar la vida es que no te queda más remedio que aventurar la vida aunque a la gente le gusta más el dinero que la libertad pero eso ya es otra cuestión otro capítulo el caso es que la locura es otra de estas características que aprovecha enormemente don Quijote y Cervantes por eso yo insisto en que la locura de don Quijote es un invento de Alonso Quijano construido y diseñado por Cervantes en este sentido asumo claramente la tesis de Torrente Ballester pero quiero marcar diferencias con Erasmo Erasmo como todos saben publica en torno a 1500 no sé si 1507 o 1515 por esas por esas fechas publica El Elogio de la Locura El Elogio de la Locura frente a lo que bueno pues en 1513 creo que 13 publica Maquiavelo El Príncipe esas dos obras tan antagónicas tan insolubles la una en la otra y en el mal traducido Elogio de la Locura que sería Elogio de la Necedad Elogio de la Estupidez de Erasmo se ha querido ver siempre una especie de fundamento de justificación de que es mejor vivir como un loco que comportarse como un cuerdo y esta tesis de nuevo mal interpretada será heredada por los románticos que verán en la locura una especie de racionalismo superior al común de los mortales de manera que considerarán que los locos razonan de forma más valiosa y más inteligente que los cuerdos es decir considerarán la locura como una forma superior de racionalismo como una forma incluso superior de genialidad de tal manera que el romanticismo hará del Quijote de Don Quijote en concreto una interpretación en virtud de la cual la locura de Don Quijote lo sitúa en consonancia con la ideología romántica pues con una forma superior de razonar y de ver las cosas y esto vuelve de nuevo a un azar con la teoría que Platón tenía sobre los poetas según la cual los poetas son gente visionaria que tiene una posibilidad de ver las cosas mucho más allá que el común de los mortales cuando bueno todo esto es discutible es enormemente discutible pero esas son las ideas que plantean de tal manera que la locura como una exención de responsabilidades es algo que vemos muy claramente en el Quijote y siempre con una intención muy irónica y voy a ya leer algunos fragmentos que tengo aquí delante piénsese que en uno de estos capítulos que tenemos mencionados de las pruebas de selectividad cuando Don Quijote llega a una venta naturalmente se encuentra con otros huéspedes de la venta claro hoy día cuando vamos a un hotel no tenemos por qué convivir con el resto de los huéspedes del hotel en las mismas condiciones en que se conviviría con Don Quijote pues en las ventas de la España del siglo XVI o XVII no tenemos por qué aguantar un loco al lado aunque a veces hay de todo pero en otros huéspedes cuando se encuentran con Don Quijote el ventero les quitó de aquella admiración todos admiraban de ver semejante personaje Don Quijote un tipo vestido con una indumentaria pseudo medieval en tiempos que ya han sobrepasado el renacimiento y con un lenguaje y una forma de hablar que es completamente vamos espasmódica o psicodélica por nombrar ese término de los años 60 el ventero les quitó de aquella admiración diciéndoles que era Don Quijote y que no había que hacer caso de él porque estaba fuera de juicio es decir cuando uno está fuera de juicio puede hacer una serie de cosas que dentro de las exigencias de la cordura de ninguna manera puede hacer bueno pero este es un salvoconducto enormemente importante claro porque los que estamos aquí presentes que nos suponemos a nosotros mismos cuerdos pues claro no podemos hacer y decir yo mismo aquí vamos me cuidaré muy mucho de decir muchas cosas que pienso porque no saldría vivo seguro entonces claro cuando la gente habla de libertad la libertad para contar chistes para eso sirve la libertad o cosas serias para el que crea en ella entonces y en otro momento dado la santa hermandad que era la guardia civil de la época de la época no de la de ahora pues no era un cuerpo para contar chistes con él como sabemos la santa hermandad tiene una orden de búsqueda y captura de don Quijote porque libera a unos delincuentes entre ellos al famoso Ginés de Pasamonte que probablemente está detrás probablemente está detrás de la autoría del Quijote de Avellaneda entonces más complejo sin duda era librarse de la santa hermandad la cita del capítulo siguiente al que acabo de mencionar cuando están en la venta de Palomeque dice entre algunos mandamientos que traían algunos de la santa hermandad cuadrilleros era el de prender a algunos delincuentes y traía uno contra contra don Quijote por la libertad que dio a los galeotes y como Sancho con mucha razón había temido quiero decir que aquí no valen exenciones pero es que luego resultará que sí también con la santa hermandad valen exenciones de la locura porque el cura el cura que es el poder la autoridad teológica y todavía vivimos en un estado teológico-político como parafraseando el título de la obra de Espinosa habla con los cuadrilleros y los convence los persuade de que como don Quijote está loco no vale la pena encarcelarlo apresarlo etcétera etcétera en la casa del nuncio de Toledo que era un célebre manicomio y además acaba encarcelado como se encarcelaba a los locos de verdad es decir con unas condiciones que hoy día son inimaginables incluso para los animales sobre todo para los animales pero cuando incluso en esa venta a don Quijote le leen la cartilla y le leen la orden de detención por utilizar el lenguaje actual don Quijote responde a los agentes de la autoridad la autoridad es el rey es el monarca los demás son agentes de la autoridad y les dice a los agentes de la autoridad venid acá gente suez y mal nacida imagínense que tiene un policía un guardia de tráfico lo que sea y dice ven acá gente suez y mal nacida en unos términos ya arcaicos para la época saltear caminos llamáis al dar libertad a los encadenados soltar los presos acorrer a los miserables alzar los caídos remediar los menesterosos gente infame digna por vuestro bajo y vil entendimiento no trabajo sino entendimiento que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante ni os dé a entender el pecado ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante venid acá ladrones en cuadrilla llama a los cuadrilleros que no cuadrilleros salteadores de caminos con licencia de la santa hermandad o sea bueno no se puede ser más bestia en aquellos tiempos o sea no es ahora que hoy día uno puede decir casi todo según el puesto que ocupe en el escalafón político lo que quiera decidme quien fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo quien el que ignoró que son exentos de todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada sus fueros sus bríos sus premáticas su voluntad es a lo que vamos yo estoy exento de cumplir la ley por ser caballero andante y soy caballero andante por el estatuto de mi locura por lo tanto yo justifico funcionalmente que ustedes a mí no me pueden hacer absolutamente nada porque yo estoy aforado por el estatuto que tengo de la caballería andante que ejerzo claro bueno eso es como para decir yo soy marciano y los marcianos aquí somos intocables bueno pero está por demostrar que ustedes sean marcianos no no yo soy marciano es más yo me siento marciano y si ustedes me niegan este sentimiento ustedes están atentando contra mí claro si yo digo que me siento marciano ustedes se ríen de mí si yo digo que me siento mujer los puedo denunciar si me llevan la contraria entonces aunque este no sea el caso de don Quijote desde el punto de vista de la interpretación que el filólogo de la literatura hace esto es verosímil esto es completamente aceptable aunque sea carcajeante pero claro aquí las reacciones son por una parte la de la comicidad que es la interpretación que hace la derecha la derecha sonríe ante este tipo de cosas hay los chistes Cervantes que chistoso con la autoridad siempre que bonito Cervantes que gracia eso es la interpretación que hizo siempre la derechona del Quijote jaja Cervantes que sentido del humor Cervantes que ironista y ahí quedamos punto final y el punto final grueso para no seguir no seguir andando la izquierda no sabe qué hacer con esto la izquierda nunca supo qué hacer con el Quijote ni con Cervantes la izquierda se queda con el primer párrafo salteador de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados soltar los presos a correr a los miserables alzar a los caídos remediar a los menesterosos es decir esto es libertad para todos indulto general es decir aquí cualquiera puede hacer lo que quiera porque cuenta desde el romanticismo sobre todo cuenta con el perdón del orden moral trascendente entonces esta es en esta argumentación se basaban los que hace no muchos años hablaban de Don Quijote como el gran representante de los derechos humanos y de la paz universal y de todo este tipo de cosas lo cual implica no saber nada acerca de lo que es la caballería andante lo que es el derecho medieval hablar de derechos medievales es retrotraerse a lo más retrógrado del derecho además el derecho cuanto más retrocedemos en el tiempo es más derecho penal que derecho civil de hecho el derecho en sus orígenes es básicamente punición es punitivo completamente en el ejercicio de todos estos asuntos de tal manera que cuando decía anteriormente que la locura de Don Quijote es profundamente autológica es porque sólo él fundamenta aquello que considera sus derechos esto es imposible de compartir absolutamente con nadie de ahí que el loco razone de una manera completamente patológica porque es un racionalismo dado a escala absolutamente personal y de forma autológica de hecho la razón es aquella facultad humana que nos permite que nos permite interpretar las cosas de forma compartida de forma porque de forma racional es decir que todos participamos con una ración podríamos decirlo literalmente en ese conjunto de cosas ahora claro si uno razona a su manera entonces es que no razona porque la razón es como el dinero exige que para que el dinero se mueva todos tenemos que tenerlo el dinero no se puede mover si alguien no lo tiene y sobre todo si el dinero lo tiene sólo una persona entonces ya no es dinero es una pieza de tesorería y con la razón ocurre lo mismo es decir cuando alguien dice que yo tengo la razón si tú tienes la razón es que lo que tienes no es la razón porque la razón no es autológica la razón es normativa la razón no la puede tener ni un individuo no se puede reducir al yo ni la puede tener un nosotros porque no se puede reducir al gremio es decir la razón está por encima de la voluntad del individuo y está por encima de la voluntad del grupo porque claro si un grupo dice tener una razón frente a otro grupo entonces hay que establecer unos criterios normativos que derivan la cuestión por esta razón no se puede reducir pues la literatura a opiniones y las teorías sólo se pueden discutir con teorías y las opiniones sólo se pueden discutir con opiniones pero no se pueden mezclar unas cosas con otras en este punto ahora bien vamos al uso lúdico de la locura es decir por decirlo mejor a la locura como un uso lúdico de la razón a la locura como un uso lúdico de la razón para ir terminando ya esta primera sesión y luego cederles a ustedes la palabra por lo que estimen oportuno señalar o decir antes de la segunda sesión la locura como un uso lúdico de la razón es lo que a mi juicio caracteriza el comportamiento de Don Quijote porque según las tesis de Torrente y que yo suscribo de manera muy plena y muy abierta Don Quijote se pasa toda la novela ejerciendo una locura que tiene como objetivo ampliar los límites de su libertad pero en términos completamente lúdicos Don Quijote nunca hace algo que le disguste Don Quijote busca simplemente la satisfacción o las emociones en ejercicio de su vida y claro ustedes me dirán bueno pero es que la mayor parte de las veces acaba paleado acaba bofeteado acaba bueno bofeteado es lo de menos vamos acaba agredido físicamente bueno sí pero de la misma manera que hay gente que ejerce la belicosidad frente a otras personas para acabar agredido físicamente también es decir esto no es un sentimiento humano tan extraño es decir cuántas personas ejercen la violencia simplemente porque aún sabiendo que a cambio van a recibir violencia no pueden dejar de hacerlo insisto que yo si quisiera podría conseguir que todos nosotros acabamos peleándonos abofetada limpia lo que pasa es que no he venido aquí a pelearme con nadie ni aquí ni a ningún lugar seguro pero quiero decir que las posibilidades que el ser humano tiene para exaltarse violentamente en cualquier circunstancia son mínimas haciendo la compra yendo a tomar algo a un bar pero si alguien se siente al lado conduciendo no quiero ya ni pensarlo quiero decir no somos santos aquí no vamos ahora a rasgarnos las vestiduras y a suponer que nosotros nunca nos hemos exaltado nunca hemos hablado mal de nadie nunca nos hemos enfurecido somos la ataraxia pura como si fuera posible vivir en la ataraxia pura hay que estar muerto o no tener sangre en las venas como si aquí ahora todos nos dejáramos poner los cuernos fácilmente hace poco yo todavía leía la noticia de alguien que le había virlado un colega a su mujer y él le había parecido muy bien y muy normal y tal y cual y bueno excuso mis interpretaciones sobre los personajes muy famosos los dos por cierto esto salió en la prensa hace unos días tampoco me estoy inventando yo nada de esto pero vamos son cosas curiosas estas realmente el caso es que ¿qué es lo que interpreta la crítica tradicionalmente con estos con este uso lúdico de de la razón de de Don Quijote? bueno pues tengo muchas citas de críticos que no voy a leer en principio a menos que ustedes me pidan específicamente que lo haga o que surja el tema pero si voy a tenerme a una de Torrente Ballester que me parece más importante más importante que las que las demás Torrente dice que todo esto de la locura de Don Quijote es un juego dice es un juego pero nada claro si lo fuera si la trampa estuviera al descubierto dice Torrente Ballester no tendría gracia y la novela se caería de las manos porque uno de sus ingredientes prospectivos más vitales es la comezón en que pone de saber si el personaje está loco o no claro la ambigüedad es permanente porque tenemos razones para suponer que está loco porque hace una serie de cosas que un cuerdo no haría y tenemos razones para suponer que de loco tiene muy poco porque las hace con una astucia que exige naturalmente disponer de una cordura claro los psiquiatras que pueden justificarlo todo casi todo y los psicólogos también dicen que esto es un comportamiento muy propio de los locos que los locos pueden fingir una cordura mucho mejor de lo que cualquier cuerdo puede fingir una locura en ese sentido y claro y donde habla un psiquiatra yo tengo muy poco que decir porque que voy a decir yo de la locura en términos de medicina cuando no se medicina pues muy poco o nada y concluye Torrente y una vez llegados a una conclusión si se relee el texto el Quijote de nuevo la comezón se repite y la fe en las convicciones adquiridas se trueca en duda tanto la afirmación de que Don Quijote está loco como la de que no lo está alcanzan la realidad suficiente requerida para que una y otra interpretación actúen con la mayor energía sobre la inteligencia del lector al margen y con independencia de su actitud sentimental inevitable ante el personaje quiere decirse que siempre hay una auténtica duda en todas estas cuestiones pero y antes de la pausa voy a referirme a la locura de Cardenio Cardenio es otro de los psicópatas que aparecen en la literatura cervantina y en particular en el Quijote claro Don Quijote no está solo en el juego de su locura además oye cuando encuentras otro colega que te sigue el juego ánimo para adelante pero claro hay gente que juega a su manera y nosotros queremos imponer las normas de nuestro juego etcétera etcétera y claro Cardenio tiene sus propias normas ¿quién es Cardenio? bueno pues Cardenio en principio es un pirado que se tira al monte porque otro hombre le llevó la novia y entonces como no es capaz de enfrentarse a quien le ha llevado la novia no como otros que lo aceptan pacíficamente que mencionaba antes de ahí el ejemplo pues Cardenio se tira al monte y se dice que se vuelve loco se tira al monte y vive de la leche que le dan unos pastores y de las bellotas que come por los árboles y cosas por el estilo vale en un momento es interceptado por don Quijote y una comitiva de pastores y dice que les puede contar su historia siempre y cuando lo escuchen sin hablar claro hay gente ustedes son pacientes que me están escuchando sin interrupción pero yo procuro no aburrirles pero ustedes han venido aquí voluntariamente pero imagínense que se encuentran conmigo por la calle y yo los detengo durante una hora para hablarles del Quijote bueno pues dice macho me dejas ir para casa o donde sea entonces con esto ocurre lo mismo y en un momento dado don Quijote que está hasta el gorro de oír la historia de Cardenio porque él está acostumbrado a contar sus historias y hablar él y no a que le hablen en un momento dado lo interrumpe por una simpleza porque Cardenio porque Cardenio nombra a la reina Madásima diciendo que tuvo una ligereza y don Quijote dice que eso que de ninguna manera que como eso de atribuir una ligereza a una mujer que quien se cree este tío para faltar al respeto a la reina Madásima y entonces el otro que se ve interrumpido coge un rebote de la de Dios y los apalea a todos entonces dice Cervantes y lo dice mejor que yo Cervantes claro digo pues el narrador digo pues que como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentis y de bellaco claro porque don Quijote no lo trató bien lo llamó de todo con otros de nuestros semejantes parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto así imagínense que ustedes me interrumpen a mí al hablar y yo cojo la botella de agua y la tiro al que me interrumpa cogió un guijarro cayó junto así y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas o sea eso ya la primera el gran caballero de la mancha cayó a la primera Sancho Panza que de tal modo vio parar a su señor arremetió a loco con el puño cerrado y el roto estaba roto por su indumentaria que era Cardenio le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor igual que un dibujo animado se pone a patalear al otro lo mismo el cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligro y después que los tuvo a todos rendidos y molidos los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña o sea les dio una somanta de palos a todos y marchó tranquilamente igual que Coyote y el Corregaminos a la Pantera Rosa una situación cómica ridícula completamente lo cierto es que don Quijote ya nunca más volvió a saber cómo termina la historia de Cardenio porque cuando Cardenio la vuelve a contar don Quijote ya no está presente pero ¿quién es este Cardenio? pues Cardenio forma parte de esa novela cortesana de esa novela sentimental del Renacimiento que Cervantes intercala en el Quijote y que tiene como protagonistas a don Fernando y Dorotea a Cardenio y a Luscinda entonces don Fernando que es el prototipo del don Juan es el prototipo de la figura heterodoxa del patriarcado le lleva en un momento dado le burla a la novia a Cardenio y bueno pues filtrea con debiendo respetar a Dorotea pues filtrea con Luscinda y Cardenio se tira al monte porque no es capaz de enfrentarse a don Fernando y Cardenio pues finge una locura pero el problema es que la locura no viene cuando tú la buscas porque es muy difícil la gente a veces querría volverse loca pero es que la razón no se divorcia fácilmente del ser humano eso es muy difícil desasirse de la razón uno no puede volverse loco cuando quiere la locura tiene más de potencia que de facultad uno no se vuelve loco cuando quiere volverse loco tendrá que interpretar el papel de loco pero es muy difícil renunciar al uso de la razón en ese sentido es muy difícil renunciar al uso de la razón de tal manera que por más que Cardenio se empeña en perder la razón no la pierde y de hecho la acaba recuperando y cuando esas dos parejas vuelven de nuevo a restablecerse con Dorotea que también le gusta jugar de lo suyo haciéndose pasar por la princesa micomicona y todas estas artes escénicas y dramáticas antes el cura se había disfrazado de princesa menesterosa y cuando va andando encima del burro aquel pues dice no tengo que quitarme esto porque esto el concilio de Trento no lo permite no lo permite pero la foto del narrador del Quijote ya se la hizo quiero decir después podrá quitarse todo el disfraz que quiera pero ya ha quedado literariamente retratado de forma irreversible que eso es lo que quería Cervantes poner a un cura como protagonista de una payasada un cura que aparece como ya se ha dicho tantísimas veces haciendo de todo menos actividades eclesiásticas como dijo Alarcos esto se lo oí yo personalmente Alarcos el gran problema de España es la ociosidad de los curas eso es una palabra de Alarcos con todo lo que va detrás de eso de la ociosidad de los curas y el problema de España pero eso lo dijo Alarcos yo no tengo nada que ver con eso simplemente mis castos oídos lo oyeron y ahora como pecador lo reproduzco pero nada más el caso es que la impotencia a la hora de satisfacer los conflictos personales y psicológicos suele ser la primera causa de la locura y aquí quiero recordar también aunque no esté en el Quijote el caso del licenciado Vidriera ya antes de la pausa para luego continuar con el uso patológico de la razón en otros contextos todo el mundo sabe la historia del licenciado Vidriera aquel individuo que se cree de vidrio de cristal a partir de un momento dado el licenciado Vidriera es uno de los personajes más irrisorios y más penosos y más lamentables que ha diseñado Cervantes pero sin embargo goza de la simpatía de un montón de gente porque ven en el licenciado Vidriera una especie de loco sublime una vez más de un loco que razona de forma superior a los cuerdos cuando el pobre licenciado Vidriera me van a permitir la expresión de la palabra es un auténtico gilipollas o sea es un auténtico gilipollas o sea es un tipo que repite los chistes de la época los chistes que hoy serían calificados pues de machistas o de racistas pero que eran los políticamente correctos en la época es un individuo que es incapaz completamente de adaptarse a cualquier forma de vida normalizada siempre vive dentro de un gremio del gremio de los estudiantes del gremio de los militares del gremio de los locos y cuando quiere vivir dentro del gremio de los profesionales de los abogados fracasa y tiene que volver de nuevo al gremio de los militares pero ¿por qué de vidrio? bueno este hombre en un momento dado en Salamanca tiene una cita con una cortesana con una dama de todo rumbo y manejo que le da comer un membrillo y ustedes saben lo que es el membrillo en el siglo de oro el tipo al parecer come el membrillo y se pone muy malo le sienta mal el membrillo hasta tal punto que la cortesana tiene que huir no voy a decir si dejando el membrillo o no pero tiene que huir y él se pone tan enfermo que dice ser de vidrio entonces la gente dice bueno de vidrio para que no lo rompan para que no lo abracen entonces los psicoanalistas dicen es que es homosexual porque claro se comió el membrillo de la cortesana y se puso malo etcétera porque es homosexual bueno y eso no nos eso simplemente nos sitúa de una casilla a otra casilla pero no resuelve como si ser homosexual fuera un problema o ser heterosexual fuera un problema no el problema no es ser ni homosexual ni heterosexual el problema es que no sabía comerse un membrillo y le sentó mal normalmente los membrillos no sientan mal estoy hablando en términos cervantinos no sientan mal ni nadie se pone malo por comer un membrillo todo lo contrario tiene proteínas etcétera membrillo está hablando del dulce el membrillo si ustedes están pensando en otra cosa es problema suyo etcétera pero porque el vidrio por la indolencia por la insensibilidad no tanto por la fragilidad o la ruptura el vidrio no tiene por qué ser delicado hay vidrios fortísimos pero sobre todo son indolentes son insensibles ahora bien el tipo articula toda su locura para justificar y fundamentar el hecho que no lo toque nadie que no lo toque nadie no vaya a sentir algo no vaya a sentir algo de nuevo entonces es un inmaduro en definitiva es alguien incapaz de asumir una relación madura con una mujer una relación madura con una mujer no hay que cambiar los adjetivos una mujer madura una relación madura una relación adulta con una mujer ese es el problema a Cardenio le ocurre otro tanto no es capaz de defender sus intereses frente a un mundo de adultos frente a un mundo de personas donde bueno pues se compiten por una serie de cuestiones bueno pues una serie de cuestiones muy graves y muy importantes tengas en cuenta que Cervantes vive en una sociedad que es una sociedad patriarcal que se caracteriza porque hay un pacto tácito entre los hombres en virtud de los cuales los hombres respetan a la mujer a la hija de un padre y a la mujer de otro hombre don Juan en este caso don Fernando es un hombre que quebranta el pacto del patriarcado violentando una situación violentando una situación el patriarcado condena la violación terriblemente es decir el patriarcado no es que promueva la violación es que la condena con penas capitales patriarcado es el sistema en el que se mueve Pedro Crespo en el alcalde de Zalamea y es el sistema que hace posible la figura de un don Juan que desafía a la hija de su padre el comendador y a la mujer de todo vecino es decir el patriarcado no promueve la violación todo lo contrario es el sistema que más violentísimamente condena la violación lo que ocurre es que el patriarcado genera figuras dignificadas por la literatura o por la vida social como don Juan o no tan dignificadas por la literatura más contemporánea pero que si explica desenlaces como el de don Fernando y Dorotea y como el de Cardenio y Lucinda y desde luego explica la impotencia de Cardenio que prefiere la locura a enfrentarse racionalmente a quien considera un enemigo superior como es como es don Fernando ese noble que hace las veces insisto de don Juan haciendo lo que quiera y yo aquí haría una pausa y ahora les toca a ustedes les toca a ustedes hablar hasta que es decir una pausa vamos que yo dejo de hablar para que ustedes intervengan en un coloquio planteando lo que estimen oportuno después continuaríamos pues abrimos turnos si alguien tiene alguna cuestión de plantear primero gracias por los materiales que pueden hacer en internet porque de verdad que a mi me salva la vida muchas veces me salvaron la vida con las novelas ejemplares que cuando lo pusieron como lectura a mi me quedaban ya tan olvidadas y gracias a tus materiales pude otra vez encauzar un poco que eran las novelas ejemplares yo te quería preguntar una cuestión que es que cuando lees los materiales sobre la locura de Don Quijote siempre sale una teoría que quiero saber a ver que opinas aunque lo opinable ya sabemos que se sabe que los manuales de medicina de la época decían que las enfermedades van unidas muchas veces a la apariencia física que el que es alto y delgado tiene más posibilidades de tener un carácter colérico y en cambio el que es más bajito que sería la figura de Sancho quería saber qué opinas sobre eso porque siempre lees esto y lo sabes exactamente si es que eso es muy fiable poco fiable si Germán se puede inspirar en eso lo cual creo que bastante poco probable pero ¿por qué siempre sale esa teoría allí? bueno la teoría sale porque era la teoría que había Huarte de San Juan se menciona no hay congreso de Cervantes sin dos ponencias por lo menos sobre Huarte de San Juan como si cuando uno va a los congresos de Cervantes es como si fuera por primera vez siempre a los congresos de Cervantes porque es como si la gente hablara por primera vez de Huarte de San Juan y de esas cuestiones en primer lugar porque son las teorías de la época es decir si nosotros estudiamos historia de la medicina pues en esa etapa de la historia nos vamos a encontrar con que las teorías de los humores están tipificadas de esa manera y nos vamos a encontrar con intérpretes de la literatura que van a tratar de establecer una correspondencia entre los humores tal como los plantea Huarte de San Juan y lo que presenta Cervantes en su novela Don Quijote efectivamente es alto en juto cenceño Sancho es gordo bajo aunque de zancas y de patas largas de piernas largas es decir se establece una relación entre lo uno y lo otro bien esto es así ahora esto nos informa sobre la medicina esto nos informa sobre la medicina de la época es como cuando leemos a un amuno acerca de su libro vida de Don Quijote y Sancho o cuando leemos a Borges respecto a lo que escribió del Quijote esto nos amplía nuestra formación sobre el Quijote no nos amplía nuestra formación sobre lo que un amuno o sobre lo que Borges sabían o querían interpretar de Cervantes y esto nos amplía información sobre lo que la medicina de la época establecía como referencias que tal vez Cervantes para hacer legible lo que estaba escribiendo puede tener en cuenta puede tener en cuenta no podemos olvidar que la literatura se sitúa siempre en un tiempo y en un espacio de tal forma que cuando cambian las condiciones del tiempo y del espacio la literatura también cambia no es lo mismo la literatura que conoció Platón que la literatura que conocemos nosotros por eso por ejemplo es un error considerar a Platón como un teórico de la literatura o como un teórico de la poesía o como un filósofo de la literatura o como un filósofo que conoció Platón fue la del siglo V antes de nuestra era que se limita a la obra homérica a algunas tragedias y comedias griegas algunas de las cuales nosotros ni conocemos porque no llegaron a nosotros y a una pequeña porción de obra poética la entonces vigente entonces claro a partir de ahí construir una filosofía de la literatura capaz de contrastarla con la que nosotros tenemos pues es un gran abismo porque no podemos comparar la literatura del siglo V que conoce Platón con 25 siglos de literatura que tenemos nosotros a nuestras espaldas pues lo mismo ocurre con Cervantes es decir Cervantes escribe una obra literaria donde hay una serie de referentes que están implicados en la medicina y que dan lugar a una serie de resultados que pueden estar o no plasmados en la obra literaria ¿por qué? pues porque además la literatura establece un filtro de ficción que suspende la operatoriedad de todos los referentes médicos posibles en ese terreno entonces para mí a mi juicio esa documentación es ilustrativa es ilustrativa de lo que pueden ser los ingredientes gastronómicos a la hora de hacer literatura en aquel tiempo pero a la que hoy en día nosotros no podemos retrotraernos normativamente es decir no podemos tomarlo como norma de referencia y por otro lado no creo que tampoco Cervantes la asumiera de forma normativa de forma dogmática sino simplemente como señuelo como anzuelo de la misma manera que podía decir que el que escribió el que escribió el Quijote para combatir los libros de caballerías que cualquier otro significado que la gente quiera ver en el Quijote no eso como decir no es que el licenciado Vidriera se comió el membrillo si ustedes piensan otra cosa es cosa suya eso es cinismo eso es cinismo completo porque después de que has soltado el membrillo ya es imposible pensar en otra cosa y después de que has mencionado las teorías de los humores ya resulta muy difícil la lectura del Quijote sin tener en cuenta esos códigos médicos entonces eso añade complejidad constantemente a la interpretación literaria que requiere desbrozar mucha mucha paja que tampoco es paja exclusivamente porque son referentes que hay que tener en cuenta para retrotraerse a un estado conceptual para regresar a una situación donde las ideas y los referentes estén muy conceptualizados es decir la literatura no es agua pura y nosotros tenemos que retrotraernos hasta una depuración que nos permite identificar si es agua pura H2O si es agua oxigenada H2O2 o cuáles son los componentes que lleva ese agua es decir de ahí lo del análisis literario de ahí lo de la interpretación literaria pero tenemos que tenerlo en cuenta todo de hecho cada uno luego interpreta la literatura no diré como Dios le da a entender porque no creo en las alturas pero bueno como sus saberes le dan a entender pero tomando como base la literatura ¿cuánto le debe al modelo de Ariosto? depende no digo depende por venir de Galicia pero depende de muchas cosas porque claro Cervantes no escribe su literatura desde la nada Cervantes escribe su literatura tomando como referencia toda la literatura anterior que él conoce que es mucha sobre todo la italiana porque básicamente la obra de Cervantes tiene un fundamento en la literatura italiana absolutamente inexcusable en todos los novelieri en todos los cuentos breves en Boccaccio de Camerón en bueno en Ariosto absolutamente lo que le debe pues yo diría que si le debe algo fundamentalmente es el contenido fabuloso es decir la fabulación que toda esa literatura tiene que es una fabulación articulada en una mitología y además es que Ariosto vamos es que yo creo que no hay página de Cervantes donde de alguna forma no aparezcan estos modelos desde el viaje del Parnaso hasta todo lo que son las peripecias de la literatura caballeresca es que son los modelos que había es decir Homero y los autores del Renacimiento pero es que también hay mucho mucho medievalismo ahí porque todo lo que es la tradición de la literatura caballeresca es medieval hay una en una palabra por sacarle partido a este planteamiento Cervantes recoge todos los géneros literarios anteriores y los subvierte bajo un sello propio dando resultado a nuevos paradigmas y a nuevos géneros literarios por ejemplo Cervantes hace un uso de las novelas de caballerías que inhabilita para siempre el uso tradicional de las novelas de caballerías porque las subvierte y las distorsiona el Quijote Cervantes toma las novelas pastoriles tradicionales y hace un uso completamente pervertido y heterodoxo y subvertido de las novelas de caballerías inhabilitando el esquema tradicional la galatea y las historias de pastores que hay una pastora que rechaza al pastor y que suelta un discurso de la de Dios para decir que ella es libre en el monte donde no hay ningún tipo de libertad en el monte no hay nada que hacer más que estar con cabras y cada uno que con las cabras haga lo que quiera pero las cabras no dan muchas opciones a hacer muchas cosas entonces subvierte completamente el idealismo de la novela caballeresca y con eso con casi todo y porque no vivió más tiempo si hubiera vivido más tiempo pues habría destruido probablemente el paradigma del teatro del siglo de oro pero a eso ya ni le dio tiempo por razones vitales ni tuvo el público adecuado para ello ¿podrías explicarnos en esta cuestión de la locura la frase final del tengo el juicio y ya libre y claro ¿cómo interpretarías esta frase del juicio libre y claro atendiendo a las cuestiones del juego del fuero y la locura como para saltarse la ley la disimulación ¿cómo considerarías esta...? por lo que Don Quijote dice al final cuando hace y ya ha recuperado completamente claro, sí ya recupera completamente bueno, yo ahí ¿es sucia de Alonso Pijano en esto o...? bueno, eso que además va a ser bueno, ya lo adelantamos y con esto ya podemos ir introduciendo después de la pausa lo que es el la segunda porque eso ocurre al final de la locura entonces eso lo vamos a mencionar al final pero ya lo adelantamos ahora como todo el mundo sabe que al final Don Quijote recupera la cordura después de llegar a su casa derrotado en las playas de Barcelona y no digamos las interpretaciones que ha habido de esto la derrota en Barcelona de Don Quijote derrotado por otro manchego que es el bachiller Sansón Carrasco vuelve a su casa por el camino piensa en hacerse pastor es decir en buscar un juego alternativo buscar un juego alternativo pero eso de quedarse en casa hay que seguir saliendo pero ya vuelve a casa maltrecho vuelve bueno Don Quijote es viejo para su época Don Quijote tiene cincuenta y tantos años hoy día se pueden tener cincuenta y tantos años sin no ser tan viejo como Don Quijote era entonces pero Don Quijote tiene cincuenta y pico y para la época eso es un carcamal completo y vuelve pues muy abatido físicamente y psicológicamente también más hasta el punto de que se le podría diagnosticar conforme a los códigos de la medicina de su tiempo se le podría diagnosticar una melancolía aguda es decir una depresión muy fuerte y bueno pues después de reposar en su lecho y tal igual y dormir durante horas despierta y dice que albricias a todos que él es Alonso Quijano el bueno que ya no es Don Quijote y el cura y el barbero todo esto se ha dicho hasta la saciedad siguen llamándolo Don Quijote oh señor Don Quijote y tal no no que ya no soy Don Quijote que soy Alonso Quijano y entonces quiero hacer testamento y quiero confesar es decir entrar en razón teológica la confesión y entrar en razón política el testamento ¿por qué esto? ¿por qué no terminó como la primera parte? Alonso Quijano entronizado en su locura ideal que a la gente le gusta mucho la gente prefiere un Don Quijote loco que un Don Quijote cuerdo de hecho toda la iconografía representa a Don Quijote loco cuerdo no se quiere no se quiere nadie salvo cuando hay que hacer cosas serias ¿por qué? hombre yo creo yo creo que sobre todo por la cuestión de Avellaneda porque Avellaneda había supuesto una amenaza muy fuerte muy violenta con la publicación en 1614 del apócrifo que es un Quijote que nos sirve de contrapunto muy claro porque el Quijote de Avellaneda es un Quijote loco sin duda ninguna o sea eso es un pirao pero eso es un peligro público es un peligro público y además un loco pero un loco de verdad o sea un loco que hace no un uso pacífico de la locura sino un uso terriblemente violento de la locura de hecho cuando ingresa en el manicomio de Toledo lo muerden en una mano pero lo muerde lo muerde otro loco en una mano y él está enrejado y tal bueno eso es una cosa dantesca terriblemente y y Don Quijote muere en el formato en el formato del racionalismo teológico y del racionalismo político y además inatacablemente y muere y queda difunto para siempre de manera que no hay forma de continuar la historia de otro modo y yo creo yo creo y esto es una creencia quiero decir no hay forma de demostrarlo porque esto es una hipótesis que ahí básicamente de no haber sido por el Avellaneda pues a lo mejor bueno sin duda la segunda parte habría terminado de una manera a lo mejor diferente a lo mejor diferente pero el Avellaneda lo que no mata engorda quiero decir el Avellaneda fue perfectamente interpretado por Cervantes se lo comió enteramente o sea es que cualquier cosa que se haga contra el Quijote peor para cualquier cosa o sea el Quijote sobrevive bueno el Quijote ha sobrevivido a los cervantistas eso ya es eso ya es eso es más difícil que sobrevivir a la universidad o sea eso realmente es una obra de titanes escribir una obra que sobreviva a tus intérpretes eso es de hecho eso es la genialidad sobrevivir a los intérpretes porque no hay nada peor que un intérprete pero sobre este tema volveremos luego si queda algo también a mí me da la sensación que es una sensación no la puedo preguntar mucho de que está bien obligado por la besaneda pero resulta que Don Quijote que no era tan loco como él quería hacer creer se acoge a la cordura cuando avisó a la parca que esta fue la solución literaria porque veamos que inclusive se confiesa o sea que se dedica al buen morir dice tipo no quiero morir en herejía o yo que sé con todas las promesas de arder infinitamente entonces se acoge la cordura como quien dice bueno que va esta ley no me gusta pero es la que cojo la ley para no quedarme fuera bueno es un ejercicio más de cinismo sin duda sí porque además a Cervantes no le interesa que su héroe muera en ridículo porque Don Quijote ha hecho el ridículo en muchas ocasiones y sobre todo en la primera parte a medida que la novela va evolucionando el comportamiento de Don Quijote es cada vez más digno y la mayor dignidad la alcanza en el momento de la muerte cuando se acoge precisamente a un racionalismo que es el de su tiempo porque claro podríamos decir bueno es que él podía apostatar de la fe pero es que apostatar de la fe hoy día es un esnovismo pero apostatar de la fe en 1616 1615 es una ridiculez o sea para ser ateo en los tiempos de la contrarreforma no era un gesto de atribución intelectual era un gesto de ridiculez ¿por qué? pues porque el ateísmo hasta que un Benito de Espinosa no lo justifica incluso filológicamente porque Benito de Espinosa justifica el ateísmo filosóficamente después de haberlo justificado filológicamente con las interpretaciones filológicas que hace de las escrituras sagradas que para él son simplemente escrituras no sagradas pero claro secularizar la escritura ahí es nada pues hasta Benito de Espinosa proclamarse ateo era algo que no tenía fundamento racional es que no tiene fundamento racional en términos literarios no lo tiene y como me podrán decir sí que lo tiene pues Tales de Mileto ya dijo que todo estaba lleno de dioses y ya era secularizar absolutamente todo no, bueno absolutamente todo no porque no podemos confundir el ateísmo de ese presunto materialismo vamos ático con lo que se plantea en un estado teológico político en los tiempos de la reforma cuando el enemigo no es el ateísmo en el 1616 el enemigo es el turco el turco y el protestante que tiene un concepto de fe completamente de autoayuda la fe del protestante es la fe de la autoayuda de hecho es lo que hoy triunfa básicamente porque hoy triunfa el protestantismo básicamente en cualesquiera modos de pensar pero en el caso de Don Quijote es el caso también de un cínico y de un aprovechado dice yo me muero llega la parca claro llega la hora la hora de la verdad y aquí ya se acabó el juego aquí se terminó el juego la fiesta terminó hay una canción que dice la fiesta terminó aquí lo mismo aquí se terminó el juego ya no podemos seguir jugando entonces se acabó otra cosa es que Cervantes tenga un planteamiento completamente ateo de la vida pero Cervantes no es Don Quijote tiene un planteamiento completamente ateísta de la vida no hay soluciones metafísicas no hay soluciones extraordinarias en la literatura cervantina pero eso ya es cuestión de Cervantes no de sus personajes que sus personajes sean creyentes muy sui generis dicho sea de paso pues no hace que Cervantes lo sea ahora claro el ateísmo de Cervantes es un ateísmo filosófico no concibe que haya una causa primera interventora en las voluntades humanas ni a la que se pueda rogar y pedir deseos eso no funciona eso no ha funcionado en la vida de Cervantes gracias buen día cuando mencionaba el Cifote de la Llanera me sentía una idea más recomendada como usted planteaba el de Cervantes de 1605 es el ingeniero hidalgo de Cifote de la Mancha en 1615 y es el ingeniero caballero de Cifote de la Mancha un año después de Cifote de la Llanera y ya usted elaboraba en torno al libro la idea que Cervantes mide estrea trabaja sobre esa villanera y reconstruye también uno aprovecha o desaprovecha y en ese contexto me venía la idea de lo siguiente y es que este Cervantes del cual también usted hablaba que ha leído de aquí y de allá en esas referencias italianas es un hombre que viene desde un mundo de lecturas y de viajes y de experiencias y esto se volvía a pensar en Martin Leonard cuando escribe este hermoso libro de los libros del conquistador que nos recuerda que leía del conquistador King y Cervantes King y Cervantes de El Quijote de 1605 y 1615 como cambios de Cervantes hablaba usted de una idea de Eason por ejemplo a su modo filosófico ¿qué cambio hay en estos años que se puede arrastrar desde la lectura de ambos en relación con el Avellaneda básicamente bueno esos cambios que hay están dados en el Quijote de la segunda parte es decir y se ha estudiado mucho esto y sobre todo estos estudios se han orientado básicamente polarizándose en quién es el autor de la Avellaneda es decir qué es lo que ha hecho que Avellaneda suponga del primer al segundo Quijote una serie de cambios más o menos relevantes en concomitancia o no con los cambios que el propio pensamiento Cervantino haya podido experimentar también respecto a su personaje que no son triviales ahora bien básicamente de todas las teorías que se han dado sobre el Quijote de Avellaneda polarizándolo en cuanto a autores hay dos que han cobrado más interés que otras una en virtud de las cuales teorías el autor sería López de Vega que puede parecer muy atrayente y otra que sería Ginés de Pasamonte yo aquí también he cambiado de opinión yo inicialmente me convencían las teorías que identificaban al Quijote de Avellaneda con López de Vega pero después de haber leído con más atención las que atribuyen la teoría a Ginés de Pasamonte casi me quedo más con Ginés de Pasamonte por varias razones que sería largo de explicar aquí pero se pueden apuntar sumariamente el cervantismo siempre ha buscado a Cervantes un antagonista a la altura de los tiempos entonces nos resulta hoy día difícil asumir que el Quijote de Avellaneda lo haya escrito alguien que no fuera López de Vega porque un enemigo a la altura de Cervantes tiene que ser López de Vega pero probablemente López de Vega no descendió a tanto es posible que a lo mejor López de Vega pudiera haber coordinado el equipo de gente que escribiera en la Avellaneda o ni siquiera o ni siquiera pero si observamos la trayectoria de un Ginés de Pasamonte que era un enemigo mucho más personalizado de Cervantes porque López era un enemigo más profesional de Cervantes pero el otro era un enemigo más personal y más rufianesco también encontramos mayores concomitancias en ese punto ahora bien los cambios de criterio yo creo que Cervantes apenas cambia su manera de pensar salvo en las obras de su primera etapa que están más implicadas en lo que hoy podríamos identificar con concepciones próximas al Renacimiento la Galatea la Numancia y ya en la Numancia yo ya veo el germen de muchas características que luego va a desarrollar sobre todo muchas características que desde un punto de vista de la filosofía ya va a desarrollar sobre todo en el segundo Quijote y por supuesto en el Persiles es decir Cervantes es un hombre que ha secularizado la tragedia que no es soluble en la religión católica ni en ningún otro tipo de religión para mí Cervantes lo he dicho muchas veces desde el punto de vista de la filosofía un racionalista y un ateo es un precursor del pensamiento de Spinoza de Baruch Spinoza en ese punto entonces yo creo que en Cervantes realmente hay muy pocos cambios en cuanto a sistema de pensamiento creo que hay muy pocos cambios sobre todo cuando él se pone a escribir él cuando se pone a escribir ya ha vivido lo suficiente como para saber que el desengaño es inamovible es decir el desengaño es lo que sobrevive al racionalismo es un hombre profundamente desengañado cuando llega a la literatura y es que a la literatura hay que llegar desengañado porque cuando uno llega engañado a la literatura no llega a la literatura llega a la pseudo literatura llega a los libros de autoayuda llega a la política llega a la ideología llega a la propaganda llega a la necedad pero si no salimos del desengaño no salimos de los idealismos si os parece lo dejamos aquí hacemos una pausa de media hora la cafetería está bajando las escaleras